Restauración de habitáculo Esta maniobra está pensada para crear espacio dentro del vehículo, recomponiendo el chasis después de una deformación. La maniobra de descolapso suele realizarse en caso de atrapamiento de los ocupantes del vehículo, como consecuencia del hundimiento o deformación de la estructura del habitáculo. La realizaremos generalmente después de la maniobra de creación de espacios exteriores y previos a la extracción. Para su ejecución usaremos principalmente el cilindro. Identificaremos puntos de apoyo resistentes para que ejerzan de base y no hacer resbalar el ram. Si es posible, utilizaremos el soporte del cilindro. Antes de colocar el cilindro, habremos despanelado el interior. Recordar que no es necesario quitar el guarnecido, simplemente observar que no hay ningún riesgo en el interior. A la hora de extender el cilindro, hacerlo de manera controlada, moviendo la estructura del vehículo más allá de su forma y posición original. Reduciendo de esta manera el riesgo de que vuelva a encogerse cuando se recoja el cilindro. En estas operaciones de separación con cilindros, la comunicación es muy importante. Hay que tener precaución a la hora de extender el cilindro verticalmente. La estructura del techo es relativamente débil y hay que tener cuidado de no perforarla con el cabezal del cilindro. Para evitar esto, podríamos colocar un taco de madera. Operación que requiere más personal y hay que recordar que el espacio es reducido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!